¡Orä! ¡Me por fin, Invia! ¡Iniago! ¡é! ¡Me por fin, Inviano! ¡riflo hecho que eso es de Anduno hat el является Kássia, Kássia entre a todos y hasta... ¡Candeza! ¡Candeza la gavata! 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 ¡Candeza la gav ¡Suscríbete! 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 Imajem, René Adhiri, Zubananga, René el consejero de la presse, Zubananga, Trasher de Senu. Gracias, Balala. En plus, c'est un gaza sportif. En en propos. Ah oui. Simon Binam, Débouille le monstre, Zubananga, 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 Honorable Modero, Zubananga, Honorable. Mais oui, Président Simon, Président Simon Binam, Tu n'as permission à toi, hein ? Batsiga Bayera Bayera Bangor, Il m'est pas dérangé à la binauté, hein ? Ah, mais mon athé, hein ? Désolé, hein ? La loi est dure, mais c'est la loi. Duralex, c'est de l'ex. Maïké qui coude dans la ville calme, Boni, 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 bansangoya fiesta. Je salue Jonathan Chiloukman. Qu'est-ce qui est insinuable ? Hé, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se rosa, se llama la izquierda Colombia se rosa En cuyo lea Son panderos, abanderos, arrapados Una muy alta, que me da un beso El mar de la panaca, con tu expresión La vida parcial La vida parcial ¡Gracias! 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 ¿Más ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias, viernes! ¡Gracias, buenas tardes! ¡Gracias! ¡Gracias, viernes! No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!